Muy buenas chicas, chicos y bienvenidos un día más aquí por el canal. Hoy, en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre la 1.41 Beta Experimental para el Eurotrack Simulator 2. Porque sí, después de tener la 1.41 durante una semana, dos semanas, perdón, para American Track Simulator, finalmente, ayer por la tarde, a las 5 de la tarde, hicieron público este post en el fórum oficial, el señor Nemiro, que le conocemos bien, donde nos explica cómo poner la Beta, que es lo que vamos a ver ahora mismo, y después lo que incluye, no incluye, y más cosas que lleva la 1.41. A ver, nos dice, saludos, Labs Community Evers, como siempre, dice, buenas noticias, después de daros la oportunidad de probar la nueva convoy, la nueva característica de convoy en American Track Simulator, hoy, este multiplayer también llega a Eurotrack Simulator 2. En el caso que no sepáis qué es convoy, os dejo aquí un enlace donde explica todo, que es el de la TS. Vale, recordad que esto es una experimental beta, ahí puede haber bugs y mil cambios. Por ejemplo, ayer por la tarde le he metido en dos actualizaciones. Vale, aquí nos dice que nos aprecian nuestra experiencia y nos dan gracias por estar probando todo. Y dice que están esperando con ganas nuestros, ¿cómo se llama?, nuestra ayuda en el blog para poder arreglar cualquier cosita que pase. Es decir, tú en el blog tienes una parte de bugs, que está, mira, aquí os lo enseño, que está aquí, 1.41 Experimental, Opel Beta, y aquí, mira, aquí está todo. Pero todo. Ves, por ejemplo, Iberia DLC, 0€ Toll, la AP66, la Magdalena Tollgate. Por ejemplo, estos son todos pequeños bugs que han podido tener y si entramos en cualquiera. Nos vamos a fijar. Que parece que no ha contestado ese CS, vaya. Hay algunos que sí que están contestados, pero bueno, como esto está desde ayer, supongo que están en ello. Vale, vamos al lío. Para utilizar esto, tenéis que habilitar la 1.41 Experimental Beta Convoy. Primero, tenemos que irnos a Steam, ¿vale? Nos vamos a Steam, ¿dónde estamos ahora? Biblioteca, Eurotrack, Simulator 2, vale. Nos vamos aquí a la flechita y le damos, no, perdonad, es manía. Le damos aquí y propiedades. A ver, perdonad. Le dais ahí a propiedades y nos vamos a betas. Aquí tenéis que poder poner, perdonad, tenéis que poner este código de aquí que os dejaré abajo en la descripción y se os desbloqueará esta beta. A mí no me hace nada porque yo ya la tengo desde ayer, pero a vosotros se os desbloqueará, que si no la lista no os sale. Una vez hecho esto, se os empezarán a descargar las 5 GB y algo de la actualización. Que es una actualización que está muy bien optimizada porque después de descargar 6 GB ocupa en disco 2. Perfecto, y ahora vamos, ahora que ya sabéis cómo instalar la beta, vamos a ver qué incluye esta beta. Pues esta beta incluye casi lo mismo que la de América. Cualquier jugador puede hostear sus servidores para 8 personas. Podéis coger todos los mismos trabajos a la misma destinación, incluyendo los Wall of Tracks. También incluyen aquí, si tú creas una carga virtual con Virtual Expeditor, que entonces la puede llevar todo el mundo. Sincronizado el... bueno, tráfico de la IA sincronizado, hora y meteorología sincronizada, sincronizado paint jobs, pinturas, accesorios del camión, cabin accessories, cargas y todo. Es decir, tú puedes tener el juego base sin ningún DLC, puedes jugar conmigo, con Top, por ejemplo. Y tú no verás mi camión vacío, tú verás mi camión con todos sus accesorios. Esto en TrackerCMP no pasaba. También tenéis la habilidad para comunicaros con otros jugadores vía radio, X, Q, Y y podéis... Claro, y esto es lo más importante, que puedes joining todas las sesiones con cualquier combinación de DLCs. Eso significa que yo tengo España y Francia y puedo entrar a uno que esté en Escandinavia. Pero yo no podré ir. Yo veré... Perdón, yo veré el mapa a partir del DLC que no tengo, se verá todo invisible. Vale, no podéis jugar en ese mapa, pero sí que podéis hacer una ruta conmigo, por ejemplo, que lo tengo todo por mapa base, ¿vale? Esto está pensado más que nada para que yo no tenga que ir instalando y desinstalando DLCs, que esto cuando lo sacaron al principio, pues bueno, fue un poco más... Vale, cosas aún no implementadas. Los mods, los cables para los trailers no se renderizan... Eh... Cargo no... Vale, a veces si tú tienes... Si tú vas a coger la carga con un remolque propio... Se traba con el... Te aparece un trailer ahí y tienes que atravesarlo... Bueno, nada más. El weather... La meteorología no está 100% sincronizada. Es decir, si a mí me llueve, a ti te va a llover, pero puede que a mí me llueva mucho y a ti te llueva nada. A veces cuando alguien se desconecta, algún vehículo de la IA desaparece. Los puentes... Los puentes, los peajes y esto. No está aún sincronizado las barreras, tú verás que el jugador atraviesa. Pero esto estará disponible en la release oficial de Convoy. Esto... Ellos van a tardar en hacerlo tres meses, como os digo, ¿vale? Pero trackers MP... Bueno, tres meses. Todo lo que estén en el multiplayer, pero desde que está disponible, tardarán un mes o dos. Pero trackers MP... Pero trackers MP... Perdonad. Ha tardado nada más y nada menos que siete años en hacer que las barreras estén sincronizadas. Así que van avanzando. Los sonidos de los camiones de otros jugadores están work in progress. Se oyen, pero los van a mejorar. No puedes hacer invitaciones de Steam. Vale. Que esto molará cuando puedas. Le dices invitar y te unes. La radio X interfiere con el texto input line. Ah, y no lo puedes cambiar seguramente por esto hasta aquí. Ah, y dice que aquí en la screen map... Vale, cuando tú le das a la M en el convoy, si te estás moviendo, te sale un mapa virtual. Que os lo enseñé en el vídeo de la América. ¿Qué pasa? Que cuando tú le das a la M en el convoy, se quita el zoom solo. Sin tocar nada. Pero bueno, esto es nada. Y estos son los... Limitaciones en la sesión de convoy. Vamos a hacer aquí una cosita. ¿Qué es hacer aquí? Vale. La tasa de progresión del tiempo no cambia letra en la ciudad. No entiendo esta, no la entendí. El tiempo en una sesión de convoy avanzará para coincidir con el tiempo del anfitrión. Pero es solo visual. Vale, esto sí. Claro, tú sí en tu partida son las 12. Y entras en una que son las 5 de la mañana. No vas a perder el tiempo económico. No se permiten trabajos especiales de transporte y no puedes unirte a una sesión de convoy con estos activos. Esto es normal. No podemos hacer un trabajo de estos de 60 toneladas de las furgonetas. 6 personas a la vez. Puede ser un lío. Las colisiones dinámicas están desactivadas para los vehículos estacionados. No puedes empujar a un vehículo estacionado, pero te chocarás contra él. Vamos, que son duros como rocas. Las señales de tráfico derribadas no se reproducen para otros jugadores. Las fuerzas del peaje no están sincronizadas. Pero esto ya lo hemos visto. Se sincronizará para pronto, muy pronto. Y los colores de la EA pueden cambiar. Por esto da igual. A ver, a mí me da igual que esté jugando con Top. Top vea un coche verde y yo lo vea azul. Es lo de menos. Lo demás es que me atropelle, te iba a decir, ¿sabes? Lo demás es que me adelante un coche. No como en Tracker SMP que te quedabas ahí mirando. Vale. Una vez visto todo lo que lleva el convoy. Que a ver, es el mismo de la American, más o menos. Vamos a ver otras características que llegan a EuroTaxi Monitor 2 con la 1.41. Que son los ajustes de tiempo y clima en modo foto. Viaje rápido. Que esto lo teníamos en American. Y tenemos actualizaciones de Iberia. La carretera del Duero A24. Que si os acordáis la publicaron en el blog hace unos días. Mirad, aquí la vamos a ver. La autoestrada A24. Que la tenemos, la tenemos, la tenemos por aquí. Esta es una autovía que estaba prevista para el lanzamiento de Iberia. Pero no les dio tiempo. Ya veis que las imágenes hablan solas. Ya veis que las imágenes hablan por sí solas. Nada a comentar de esta autoestrada. Y sí que quiero enseñaros también algo que nos va a traer SCS muy pronto. Que es un nuevo camión que ya se ha visto en EuroTaxi Monitor 2. Porque un camionero les ha llevado imágenes de este camión a su oficina. Si podéis ver aquí se ve un poquito. Aquí se ve un poquito más. Y aquí un poquito más. Podría parecer desde lejos, si abrimos en una pestaña nueva y la hacemos grande. Desde lejos parece hasta un Scania. Pero yo ya os confirmaría que este es el nuevo DAF. Que sale el día 9. Somos 4, 9 es miércoles creo. El miércoles. El miércoles sale el nuevo DAF. Así que esta semana que viene SCS nos podría tener algo preparado. Y bueno, vamos a seguir con cosas nuevas en la 1.41. El remake de una gasolinera cerca de Sevilla. Han añadido un servicio en Guijón. Más luces por la noche en Madrid. Hacía falta. Correcciones de mapas. Señales de tráfico rediseñadas en Europa. Y corrección del reflejo de la señal de navegación. Han puesto en nuevos iconos en las leyendas del mapa y sonidos ambientales en el juego de base. Neviro. Ahora vamos a ver cómo crear una sesión de convoy. Y vamos a pegar un vistazo a los iconos y a las cosas nuevas. Así que vamos por aquí. Vamos aquí. Y nos vamos a ver todo lo nuevo de convoy. Y nos vamos a ver todo lo nuevo de convoy. Y se han detectado cambios en el contenido. Claro, es la primera vez. No, entré ayer. Es raro. Ah, porque he quitado los mods. Claro, tenéis que quitar todos los mods. Si no, no os va a dejar crear nada. Hoy ya os aviso. No, no os va a dejar. ¡Gracias! A ver si carga, porque madre mía, esto de esta ROBS creo que le ha hecho un poco... ha colapsado. Creo que sí, que confirmamos que... ha crasheado. Así que empezamos bien. Es que no puede ser que tarde tanto ha petado por estar grabando, supongo. A ver si os puedo poner Google Crop. No. A ver, pues esperaremos. Se me ha quedado bloqueado. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ha petado! ¡Ojo! ¡Perfecto! ¡Ah, carajo! Se le ha tragandado el cargar. Aquí estamos. Este es mi perfil principal. Y aquí tenemos las novedades. Sesiones de convoy y viajar rápido. Si nos vamos a sesiones de convoy veis que puedo entrar a todas sin ningún problema. Yo voy a crear una, como el otro día se llamará Iván, no sé yo qué sé. Y es lo mismo. Sesenta y cuatro caracteres, mensajes de bienvenidas, nombre de jugadores, amigos... Puedes activar muchísimas cosas. Ahora mismo estoy en una sesión de convoy. Aquí se ven los jugadores. Y aquí el chat, todo esto. Esto es la sesión de convoy. Y ahora si yo me... Si yo cargo. Esperemos que quiera cargar. Si os fijáis, ya arriba ya nos sale experimental beta 1.41.018.s. No sé con qué camión voy a salir, porque he visto un Scania muy feo, pero... Bueno. Vamos a hacer una cosa ahora que no nos ve nadie. Vale. Como yo me pensaba, he salido con un Scania feísimo. Pero bueno, esto no es lo que cuenta. Estamos con el Scania, estamos en convoy. Y se nos ha conectado un chico, King of Madness. A ver si le vemos en el mapa. No parece, pero bueno. Ahora mismo vamos a hacer la misma prueba que el otro día en American. Voy a hacer marcha atrás. Aquí podéis abrir la M. Podéis quitar zoom. Y aquí podéis poner zoom. ¿Vale? Este es el nuevo mapa. Y cuando solta y cuando le dais otra vez a la M. Desaparece. Aquí tenemos la nueva sesión de convoy. ¿Vale? Se nos ha unido este, pero se ha ido. Vale. Una vez hecha, visto cómo se hace, que es muy fácil. Sí, para cerrar se viene aquí. Cerrar. Sí. Y aquí tenéis el changelog. En lo que hemos hecho, hemos descubierto cero ciudades, hemos descubierto cero agencias de contrato técnico, cero concesionarios. Hemos explorado un 0% de carreteras, pero hemos ganado 99.000. Tú le das a rechazar, cargar guardado o aceptar progreso. Y ahora vamos a ver las nuevas cosas, como el viaje rápido. Ahora podrás ir con la cámara cero o directamente a ciudades ya descubiertas con viaje rápido. Apscov, por ejemplo, son 3.000. Aquí son 3.000. Pero como más cerca esté, más barato es. Está muy bien para los convoy. Por si no queréis hacer cámara cero. Por ejemplo. Y otras cosas que han metido es la nueva modo foto. Buena señor. Usted va a ser mi conejillo de indias. Vale. Está haciendo sol 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 soles. Con diferentes nubes. Que hay que quedar muy bien. También tenemos la hora. Y también podemos hacer que llueva. Lluvia 1, lluvia 2, lluvia 3, lluvia 4, lluvia 5. Ah no, no hay 5. Pero ya veis. El modo foto una pasada. Y otra cosa que han puesto. Que es la que os voy a enseñar ahora. Es la nueva autoestrada A24. A24 lo digo bien. Sí. ¿No? No lo digo bien. Sí, sí lo digo bien. Que es esta que va desde aquí hasta aquí. Aquí se une con esta que creo que no estaba. Y sigue hacia aquí como A52. Hacia León, España. Aquí estamos viendo nuevos cartel de peaje. De gasolinera. De cama. No sé cómo se verán los puntos de vista. Vamos a ver si aquí hay uno. Que os lo descubrí. Pues parece que no lo descubrí. Como he jugado tanto. Pero en dos o tres perfiles. Pues bueno. Está un poco liado. Pero aquí veis. Aquí tenemos. Todo. Es broma. Está claro. Estoy enseñando mamá. Pero aquí tenemos. Todo. La versión 1.4.1. Experimental Beta. Yo creo que vale mucho la pena jugarla. Para poder jugar el modo Convoy. Y vamos a esperar. A que nos saque la versión oficial. En los próximos días. Y también. A que saquen. Este nuevo camioncito. El nuevo DAF. Seguramente. En los próximos días. Así que bueno chicos. Aquí vamos a dejar el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao.